La protección solar es otro concepto pasivo importante para estos edificios. En principio lo que queremos es maximizar la radiación solar en invierno y minimizarla en verano, sobre todo en un clima cálido. Aquí en este edificio pasivo, Passive House, tenemos una muy buena solución de la protección solar. En el interior vemos primero que está puesta al exterior, mucho más eficaz como si estuviera en el interior. Además es un tipo de protección móvil, o sea, en invierno puedo subir todas las persianas para que me entre la radiación solar y por lo tanto calentar de modo pasivo el edificio y en verano puedo bajar todas estas persianas que además son girables, o sea, puedo mantener la vista hacia el exterior. Otro concepto importante son los factores solares de los cristales. En principio en una casa Passive House, en un clima centroeuropeo, se aconseja que este factor solar del vidrio, que me da el porcentaje de la radiación a nivel energético que me entra al interior sea 0,5 o mayor, o sea, que como mínimo la mitad de la radiación solar atraviesa este cristal, o sea, cuanto más alto este factor solar, más ganancias solares obtengo en el interior. Esto, transponerlo para climas cálidos, pues hay que ir con un cierto cuidado, no todos los conceptos que se han desarrollado para un clima centroeuropeo y se puede copiar uno a uno a un clima cálido, pues con unas herramientas como la del Passive House Institute, el PHPP, pues se optimizan también estos factores solares en función de si la ventana está orientada a sur, a norte, a este u oeste, puede que en el mismo edificio, pues tengamos que poner diferentes vidrios con diferentes factores solares.